Pero frente a eso queremos decir con mucha alegría, y ustedes también lo deben saber, porque hoy a partir del mediodía ha sido público, que el alcalde de Iquique, Jorge Soria, públicamente ha manifestado su adhesión a la causa marítima boliviana, que plantea además su apoyo a la salida de Bolivia a una costa con soberanía. Por otra parte, se ha difundido públicamente el comunicado del Partido Comunista de Chile, y en este caso a través de Hugo Tierres, diputado de este partido, que ha puesto al servicio de nuestros compatriotas al abogado Claudio Vila, que es parte de su equipo de trabajo. Y aprovecho esta oportunidad para que no haya cruces de información. Hoy estaba previsto que vayan los familiares. Se ha acordado de que dos familiares por persona puedan participar de la visita a sus seres queridos hoy día. Pero ocurre que el lunes hay una audiencia. Durante estos 120 días que dura la etapa preparatoria, hay varias audiencias, hay un incidente que hay que responder. Y claro, ustedes entenderán la presión por estar con los seres queridos, de los familiares. Pero son nueve que tenemos que coordinar cuál va a ser nuestra posición ante los tribunales, una audiencia importante. Por eso es que se ha postergado para el lunes. Después de la audiencia podrán ir los familiares. Gracias. 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 Gracias.